La presidenta de la Federación Turística en Quintana Roo, Margarita Carvajal Carmona, aseguró que se sigue trabajando sobre el asunto de las tarifas eléctricas para Cozumel y celebró el hecho de que la Cámara Nacional de Comercio se suma a esta campaña. Hace como un año y medio más o menos empezó la propuesta de AMGE, que ahorita la presidenta Regina Robledo le ha estado dando seguimiento con el diputado Gustavo Ortega, y bueno, es muy bueno saber que otros organismos están tomando en cuenta esta propuesta que en su momento y hasta ahorita, bueno, sigue continuando, y el hecho de estar poniendo en un file, en un expediente, que se esté sumando la gente a que esto ya se dé, pues es muy bueno. Es muy bueno para Cozumel y es muy bueno para la economía de los cozumeleños. Dijo que la elevada tarifa eléctrica asignada para Cozumel afecta a todo el sector de la población. Pues sí, esto definitivamente nos afecta no nada más a los empresarios, nos afecta a las amas de casa, les afecta a la gente que sabe que esto es una necesidad, no es un lujo aquí. Calificó como positiva el hecho de que el presidente de la Cámara Nacional de Comercio haya abanderado también esta causa. Es elemental y a mí me da mucho gusto que Juan Carlos, que es un joven muy emprendedor, muy de decisiones también, esté retomando, bueno, no retomando, dándole el respaldo también a este movimiento que se empezó a hacer hace un año y medio. Como te digo, el conjuntar esto con lo que él pudiera hacer es muy bueno. Juan Carlos siempre ha tenido iniciativas importantes para el sector, que para el sector no nada más empresarial, ha tenido una trayectoria importante dentro de las cuestiones de la sociedad en Cozumel. Explicó que la solicitud que se realizó para exigir la reducción de las tarifas eléctricas para Cozumel se avaló con la firma de 2.000 ciudadanos. Sí, se sustentó con la firma de más de 2.000 ciudadanos, que lo hicimos en creo que dos días, algo así. Pero, como te vuelvo a repetir, este tipo de acciones, lo que me comentas que va a pasar en la Cámara de Comercio, es importantísimo que esto sea una muestra de unidad, sea una muestra de apoyos, de que cuando una propuesta es bien fundamentada, como mencionas tú, y es respaldada por los demás, pues obvio tiene que salir algo positivo. La suma de esfuerzos en este tipo de cuestiones nunca va a ser tomada a mal jamás, sino todo lo contrario. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Benjamín Carrillo, informó Ponciano Paul.